Bueno, pues, si no me equivoco estamos en directo ya, y como viene siendo costumbre, vamos a comprobar que lo estemos. Así que me pongo a ello. Mientras os vais incorporando, bueno, hoy va a ser directo de PES 2016, de MyClub, ya sabéis, actualización, va el opening, lo vamos a hacer un poquito diferente, lo voy a hacer un poquito diferente en esta ocasión, ahora os explicaré por qué, porque tiene su motivo. Vale, eso por aquí. Y eso por ahí. Lo dicho, siempre agradezco el que me pueda decir que todo se vea bien, se escuche bien, como siempre, y yo mientras voy a intentar comprobarlo por aquí. Así que estoy en ello. En teoría va bien, en teoría va bien. Vale, vamos aquí, abierto, y lo dicho, todo lo que me pueda confirmar que vaya bien, pues, perfecto. Y nada, como siempre vamos a comenzar por, bueno, voy a quitar esta pantalla ya, como siempre vamos a comenzar por la actualización, lo que trae esta semana, que, por cierto, lo tengo aquí apuntado, algunas cosas más otras que, bueno, las iremos mirando aquí, pero aquí lo tengo, como siempre, libretilla en mano. Y vamos allá. Yo creo que vamos a ir comenzando, nada, en un par de minutos. Vale. Ahí está. Eso lo dejamos así. En un par de minutillos. Mira, un saludo para Resident81, me dice que todo va perfecto. Así que, bueno, yo creo que voy a ir comenzando porque quiero hacer bastantes cosas, así que vamos a repasar un poco la actualización. Bueno, como primera medida, decir que la semana que viene tendremos leyendas. Tendremos leyendas en MyClub y en PES. Roberto Carlos, Roberto Bayo... ¿Quién más estaba por ahí? No lo recuerdo, quizá debería buscarlo. Pero bueno, son leyendas relativamente actuales. Yo, a Roberto Carlos, vamos, es el que quiero que me toque. Que, bueno, pues estará en el día 17 disponible. Eso es lo primero. Pero lo que corresponde al día 10 es 50% de descuento en espacios para jugadores. Que viene muy bien, pero que yo ahora mismo estoy un poco escaso. Así que yo, por ejemplo, aumentaría de 55 a 60 y me costaría 4.000. Antes era 8.000. Eso os lo puedo asegurar que está bien. Era así. Eso lo tendremos del 10 al 17. Recuerda, 50% de descuento en espacios para jugadores. Y después, como siempre, creo que la plantilla la tengo bien. Las novedades. Bueno, Copa Desafío en MyClub. Es decir, Desafío VS.com. Vamos a ver. Ahora voy a ir leyendo comentarios, como siempre. Pues tenemos el de UEFA Champions League. Lo vamos a dar. No lo he podido jugar. Ahora os voy a explicar un poquito lo que voy a hacer. Son 4 partidos. Vale. Me imagino que terminará nivel estrella. No creo que sea terminar nivel leyenda. Creo. Lo tendremos del 10 al 17 de diciembre disponible. Y la recompensa será la siguiente. Es un agente especial de las estrellas de la Champions League. Como recompensa por nuestra primera victoria. Y de la segunda en adelante, 1.000 GPs. Perfecto. Vale. Eso lo tenemos por ahí. Ya sabéis. No varía mucho. Parece que en Konami ideas o ganas de tener ideas no hay demasiadas. Tiene pinta. Pero bueno. Al menos sí que ponen desafíos. Oye. Un saludo para Mosby144. Saludos de Perú. Así que un saludo para la gente de Perú también. Que sabemos que nos ven desde allí. Copa Desafío en línea. Vale. Copa Desafío en línea. También tiene que ver con la Champions. Al menos el nombre es ese. Ahora vais a ver. UEFA Champions League. Es un partido único. Lo he estado mirando antes. No he jugado. Pero es un partido único. Hay que ganar el partido. Si llegamos al final de los 90 minutos con empate tendremos que ir a prórroga. Y si llegamos con empate a la prórroga tendremos que ir a penaltis. Así que bueno. Así es. Nos regalan un agente especial de la UEFA Champions League también. Como recompensa por nuestra primera victoria. De la segunda en adelante, 1.500 GPs. Eso lo tenemos por ahí. En cuanto a novedades de desafío semanales son esas. Aparte del 50% de descuento en los jugadores, en el espacio, en los espacios para jugadores. Y los representantes. Creo que no hay nada más, me parece. Me parece que no hay nada más. Y todo lo demás está aquí, en los contratos. Vale. Así que vamos allá. Vamos a ver qué tenemos. Porque hay dos novedades. O tres. La primera de ellas. Vamos a repasar sesiones. Creo que en sesiones no hay cambios. Creo que en sesiones no hay cambios. Como veis está como siempre. Y en directores técnicos sí que hay directores técnicos nuevos. De hecho son nueve directores técnicos de nueve equipos que se han clasificado para la siguiente fase de la Champions. Por ejemplo, vemos a Guardiola. Vemos a Vilas Bogas. Que son los que conozco yo por nombre. Vale. Por nombre de los que están aquí. Así que, bueno. Ya tenemos aquí a Alegri. Lo pone bastante flojo Alegri, eh. Bueno, parece para estar tan flojo. Pero bueno. Yo a Guardiola ya lo tengo. Y obviamente no lo voy a fichar otra vez. Y aunque no lo tuviese, no lo ficharía. Porque no me ha ido nada bien. Pues lo tendremos también una semanita. A estos nueve técnicos. Y luego tenemos aquí el representante clásico ya de la Champions. Que ya lo teníamos en el PES 2015. Este de aquí que veis nos garantiza una bola negra. Pero solo tenemos una opción. Es decir, solo vamos a poder abrirla una vez. Y este de aquí nos garantiza una bola dorada. Nos puede tocar también bola negra. Y lo vamos a poder abrir las veces que queramos. De aquí a una semana. Que es lo que dura este representante. Vale. Más cosillas. Han estado regalando. Yo no sé vosotros. Pero yo no me he enterado. Yo no me he enterado. Hasta que me lo dijo un suscriptor por Twitter. Os lo digo. Yo no leí nada. Y mira que me meto todos los días. Y leo todos los mensajes de Konami. Han estado regalando representantes estrella. Yo concretamente tengo dos. Que me han dado ayer y hoy. Tengo un delantero. Que es Castolo. Y tengo un centrocampista que es Minanda. Yo no sé si es que han avisado y yo no me he enterado. Juraría que no. De hecho suelo estar bastante atento. Pero para que lo sepáis. Pues al menos están regalando una al día. Me han regalado una ayer y otra hoy. Así que no sé si se irán regalando y por cuánto tiempo. Que es lo interesante. De momento tengo dos. Entonces. Esto es toda la actualización que hay. Ya sabéis. 50% de descuento en espacio para jugadores. El representante de UEFA de la Champions League. Vale. Que son de los equipos que se han clasificado para octavos. De los 16 equipos que se han clasificado para octavos. Luego 9 entrenadores de esos 16 equipos. Todo esto estará disponible del 10 al 17. Los desafíos en línea y VS.com que hemos mirado. Y estos regalos que han hecho diariamente. Ayer y hoy. A mí. Me los han hecho. No sé si seguirán regalando más. Esto es lo que hay de actualización. Lo que yo tenía pensado para hoy. Como veis tengo pocos GPS. Ya sabéis que lo he estado pasando un poquito mal con conexión últimamente. Es intentar juntar algunos GPS más. Y abrir representantes. Y yo quería plantearlo así. Yo ya tengo dos representantes que me han regalado estrella. Tengo dos. Tengo 14.000 GPS. Es decir tendría para otra apertura más. De las de representantes estrellas o especiales. Y quería sacarme el del desafío en línea. Que lo voy a hacer yo creo que en directo. Si estáis de acuerdo. Comenzamos por este desafío en línea. Que lo vamos a intentar jugar en directo. A ver que tal va la conexión. Y podemos probar. Si me saco ese representante. Ya tendría para cuatro. Ya serían cuatro representantes especiales. Y la intención es llegar a 20.000 GPS. De paso. Ya que estamos. Para abrir un quinto. Yo creo que ya con cinco especiales. O especiales o estrella. Estaría muy bien. Más los representantes. O geadores básicos. Digamos que tenemos. Que juntaremos unos 10 o 12. Seguro. Así que. Si os parece bien. Comenzamos ya. Con el partido de Copa de desafío online. Y el equipo que me llevaré. A ver. Williams está con flecha azul. Si es que me lo han bajado. No sé por qué. Y a Sorbonne también tío. Bueno. Pues por Sorbonne. Vamos a meter a. A Van den Borre. Y por Williams. Claro. Es que el otro central es Sorbonne. Lo suyo sería repescar a. A Paulao ¿no? Este es Sorbonne. Lo que pasa es que si ya renuevo. Ya voy mal. De momento vamos a dejar a Williams. Está súper cansado además. Pero bueno. Vamos a dejar a Williams. Le vamos a recuperar. Recuperar la resistencia. Y nos vamos a ir con él de momento. Flecha azul. No me gusta. De verdad que no me gusta. Pero bueno. Fabricio. A ver. Contratos. Le queda uno. Vamos a cambiarlo. Por su haré. Vale. A ver si hay alguno más que pueda cumplir. Sí. Ericksen. Así que en principio yo lo cambiaría. Voy a ver si meto aquí a Méndez. Bueno. Puede jugar ahí Méndez. Lo he mejorado. Lo he mejorado. Así que lo estoy utilizando más a Méndez. Tony Kroos le queda uno también. Joder. Estoy jodido. Tenemos a Jorginho. Que es lo bueno. Le quedan seis. Y Luz seis. Y Robben cinco. No tengo ni Alexis. La idea es ahorrar. La idea es ahorrar. Incluso me planteo ir abriendo representantes ojeadores. Para ver qué tipo de jugadores me sale. Intentar aprovecharlos. Para no renovar a nadie. Y bueno. Pues ir curtiéndome así en los partidos. Sí. Dice Mosby que vienen semanas moviditas en PES. Pues sí. Primero con todo esto de la conexión que está pasando. Que me consta que no ha sido solo a mí. Muchos de vosotros me habéis escrito que os ha pasado en la misma fecha lo mismo. O muy parecido. La copa de desafío en línea la tenemos aquí. Y luego que vienen las leyendas. Todo este tema del free to play. Yo diría que a la altura de marzo del año que viene. Vamos a tener noticias de PES. Y creo que van a ser importantes. Estoy seguro de que van a ser importantes. Así que bueno. Vamos a comenzar. Por este desafío. Partido único. Pues venga. Participamos. Me decía antes Residente 81 que vaya en vento esto del free to play. Que a él en PS4 le va también bastante mal la conexión. Yo en Xbox One. Claro. El free to play no está. Pero sí que es verdad que han podido descuidar los servidores. Puede ser. Es lo que yo he pensado. Que no quiere decir que sea. Pero sí que puede ser. Y en PS4 más. Porque sí que está el free to play. Y en PS3 también. Así que nada. Bueno. Mientras busca. Os recuerdo. Este vídeo. Este directo que estoy haciendo. Quedará puesto en Twitch. Durante bastante tiempo. No sé cuánto. Pero durante bastantes días. Estará en Twitch disponible. Que tenemos canal. Lo podéis ver en la zona de highlights. En el canal. Y ahí ya tenemos rival. Y quedará subido en. Aproximadamente dos horas después de que se termine. En YouTube. Para todo aquel que a lo mejor se tenga que ir. O quiera ver un trozo. Y luego quiera ver otra cosa. O lo que le apetezca. Pues va a quedar resubido en YouTube. Como siempre. Bueno. Así. Más o menos se distingue. Pero. Yo creo que así. Muchísimo mejor. ¿Eh? Yo creo que así muchísimo mejor. El uniforme lo tenemos. Y la estrategia. Vamos a ver qué rival tenemos. Bueno. A tope de. De Power. De Espíritu 99. Tiene a Suárez arriba. Robben. Modric. Ibra Salah. De Rossi. Marcelo. Ramos. Compani. Dani Alves. Y de Gea. Madre mía. Qué equipazo tío. Y el banquillo. ¿Qué dices? Saker. Darmian. Kedira. Isco. Rakitic. Hazar. Hulk. Por favor. Madre de Dios. Qué pedazo de equipo. Bueno. Bueno. Pues empezamos fuertes. Empezamos muy fuertes. Madre mía. Bueno. El objetivo es sacarse este representante. No sé si lo conseguiré en este partido. En el siguiente. O si siquiera lo conseguiré. Lo que sí tengo claro es que. Los GPs me vienen bien. Voy a intentar no gastar. Para llegar a esos 20.000. Para poder. Tener otra opción de apertura. Que es lo que quiero hacer también aquí. Apertura. Para un representante de Champions. No quiero abrir muchos de Champions. Os lo digo. No quiero llenarme de cracks. Pero bueno. Hazar está azul. Está semala. Buen dato. Buen dato. Vale. Vale. Mejor. En la mayoría del Chelsea. Yo tengo a Cesc. Y está azul. También. Me imagino que John Terry. En fin. William. Todos estos. Estarán. Azules. Todos. Porque el Chelsea. La verdad. Le está yendo muy mal. Yeren Champions. Bien. Pero. Pero bueno. El primer gol del Chelsea. Menudo churraco. No sé si lo visteis. Menudo churro. De gol. Lo que más me interesa. Es la conexión. Vamos a ver. Os confieso. Ayer estuve probando. En desafío online también. Y me fue muy bien. La verdad. Hostia. Qué error. Vale. Hemos corregido. Pero qué error. Tío. Bueno. Este Robben. Se ha precipitado mucho. Pero claro. Da igual. Vamos a ver si puedo salir. Sí. Una Kuzmanovic. Vale. Calma. Me lo ve. Me lo ve de nuevo. Me está defendiendo muy bien. No. Aquí me la como. Vale. Defiendo bien. He empezado muy mal. He empezado muy muy mal. Y el rival muy bien. Por aquí recibo ánimos. De Mosby. Los necesitaré. Me temo. Cuando emborre. Grandísimo. Vamos Giroud. Giroud que tiene buena flechita. Es que. También noto que van un poquillo lentorros. Pero estoy jugando muy mal. Vamos Kuzmanovic. Grandísimo. Vamos. Vamos. Se rechace. Giroud. No llega. Mira que lo he visto. La central de Rabón a Robben. A mí también me lo hace. Bueno. Vamos a ver si nos tranquilizamos un poco. Y pasamos de mediocampo. Interesante. A Robben se queda tío. Juego con Ibra. La va a meter por arriba. Le creo que hemos defendido bien aquí. Moretti. Mentes controla. Pero a Corner no. Paquema he controlado. Tenía que haberle dado un patadón. Corner. Tengo miedo con Ibra. Desde luego. Los centrales no los tengo bien. Tengo a Moretti que es flojo. Tengo a Williams con flecha azul. Aquí. O Giroud. Fuera de juego. Vale, vale. Madre mía. Qué mal hemos empezado. Muy mal. Yo creo que iba a tocar pero me temo que no. Que no vamos a tocar. Sobre. Y. Venga Robben. Venga Robben. Es que rifarla tampoco es lo mejor. Desde luego. Ahí lo he visto yo. Coño. Fin. Vale. Calma. No, no. Es que no se puede tener calma, macho. Está comiendo, eh. Pero literalmente. Está comiendo pero mucho. No, Mendes. Es que así tampoco se puede jugar. Si Mendes aparta. Robben. Cuidando para que le dé cabeza. Vale. Lo hemos visto. Y la vamos a sacar, tío. Estoy. Pero presionadísimo, eh. De verdad. Bueno, ya lo estáis viendo. Cojones. Nada. Gol, gol. Gol. Sí, sí. Está cantado. Es que parece destinado a que me meta a gol. Mis jugadores tampoco me están respondiendo muy bien. Vamos a ver si esto me viene bien. Porque madre mía. Uf. Pero el que no va por el balón, tío. No va. Aquí llega Cherichev. Es que no sé para dónde ir. Estoy. Vamos. Perdidísimo. Ese balón es buenísimo para Giroud. Pero... Bueno, qué buena. Giroud... No. Cagada. Cagada que he hecho o no sé si la he hecho Giroud. La ha cagado. No sé muy bien. Me he parado demasiado pronto. No ha sacado al portero. En fin. Un nulo de despropósitos. Vamos, Giroud. Vamos, Giroud. Vamos. Buen disparo. Vamos a poner, eh. Robben. Sí. Nada. Ahí ya tenía el tiro cargado. No me he dado cuenta. Cago en la puta. Bueno, pues lo tenemos complicadísimo, eh. Complicadísimo, complicadísimo. A ver si el rival no se mete atrás. Sobre todo es lo que me interesa. Vamos, Giroud, tío. Pero no te interesa mucho. He visto. Ya veo que con este rival hay que jugar rápido. Fuera el juego de Robben. Pero ya, por si acaso, él se encarga de no llegar a la pelota. Giroud. Vamos a chutar. ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Giroud. Está dando un resultado tremendo, eh. Y ya lo quería echar yo, según me salió. Si no viene, la toco. Vienen varios. Vamos a poner que tenemos a Giroud. Manovich. No. Esto no me gusta. No. Vale. Vamos. Bien. Y sí. Tenemos que tirarnos, eh. Tenemos que tirarnos porque... Si no, podía meter un pase al hueco. Bien, Moretti. Rápido. Ahí estaba tapado Giroud. Era buena la idea, pero estaba tapado... Giroud. Hostia, no, tío. No, Moretti Corner, no. Ir a por las leyendas. Bueno, yo a por una, sí. Me encantaría tener a Roberto Carlos. Me encantaría tener a Roberto Carlos. Es que en principio te diría que sí, sí. Pero, tío. Vamos, ese balón para Robben. Vamos, ese balón para Robben. Robben... Parado. Vamos, Méndez. ¿Giroud? Sí, 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 sí. ¡No! ¡No, tío! Doble palo. No me jodas. Doble palo. Tenía que haberla tocado con Robben, tío. Y le di a der matar. Tenía que haberla tocado con Robben a Giroud que estaba solo. Y no era fuera de juego. ¡Wow! Hemos mejorado muchísimo, eh. En el juego. De nuevo. Sí. Ahí me confundo, pero estoy viendo que tengo un gran, gran filón de Kuzmanovic con Giroud. Puede recibir rápido. Lo hace bien. Puede girarse. Puede dar pases. Y muchas veces me quedo solo con Robben. Así que, a ver si la centra Ibra. Pues hombre, en principio... Le diría que... Que todo bien. ¡Aaah! Giroud está muy lento. Pero la mejoría ha sido... Es enorme, de verdad. Es muy buena. Respecto a cómo... A cómo comencé. Bueno, ahí está. Se termina la primera mitad. No te creo, me dice. Pero por qué no me crees. Lo de las leyendas. No sé cómo funcionará el asunto de las leyendas. Pero sí que me encantaría tener a Roberto Carlos en el equipo. Así que créeme que si las puedo pillar normalmente, sin ningún problema y demás, voy a intentar coger esa. Concretamente las demás. No recuerdo exactamente cuáles eran las demás, pero no me interesan demasiado. ¿Roberto Carlos? Sí. Ya te digo yo que sí. Y bueno, el partido... A ver, están... No, ya le damos para adelante. Ha mejorado mucho, he tenido varias ocasiones, bastante claras. Sobre todo la de Giroud esa, cómo la puedo fallar. Bien, Jorginho. Llegamos a Ibra. Vale, bien, Moretti. Vamos, vamos. Por encima Giroud no va a llegar. Le va a dar él. Pero ahora es cuando tenemos... Vamos Giroud. Vamos Giroud. Vamos Giroud. Por encima, eh. La pica. Se ha arriesgado bastante. Si os digo la verdad, no me ha soltado muy bien, pero... Bueno, no, no. Qué buena jugada. No, tío. Me hace ahí obstrucción, eh. Yo creo que eso... Es faltilla. Bien, Giroud. Bien, Giroud. Bueno, quiero intentar... Eh... Digamos que el rival sienta que puedo empatar. Si es un rival legal y limpio... Y sigo jugando hacia adelante, como he estado haciendo hasta ahora. Aunque me espera mucho. Me da una rabia eso. No, me da mucha rabia. Muchas veces lo veo, pero claro, no es suficiente. Pues voy a intentar... Eh... Eso. Que al menos el rival... Sienta que... Que yo puedo... Empatarle. Por ejemplo, ahora, ¿no? No. Pero cómo me la quita así de fácil a Robben, tío. No sé qué he hecho ahí mal. Vamos, vamos. Ahora, como quiere, eh. Y me confundo. No, bien, ¿no? Sí, estaba entrando con Jorginho. Me lo ve, pero... Conseguimos sacar. Vamos con Robben. Y vamos a meter a Giroud. A ver qué pasa. Por cuerpo, Giroud. Portero. Rápido. Vale, la toca. Vale, esto es lo que quiero. Tener presencia. Poder llegar. No, tío. Se lo estoy quitando ahí. Vale, 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 vale. Bien, salimos bien. Metimos para Giroud. Y que a lo mejor no tendría que haber hecho eso. Pero bueno, no jodas, tío. No hagas estas guarrerías, macho. Que no te hace falta. Tienes un equipazo. Cabronazo. O conazo. Y la voy a sacar. Me está gustando cómo estoy jugando. Contra el equipo que tengo enfrente. Y que voy un poco... Qué buena. A contracorriente, digamos. Me está gustando bastante. Vamos, tócala. Qué rabia. Y va a ser gol. Uf, qué rabia, tío. Que pasen esos... No me jodas. Por favor. Basta, eh. Que se lleve esa disputa así como se la lleva a Robben. A mí me parece ya de risa. De verdad. O sea, Giroud se protege. Pero ya contra todos no puede el tío. Y se la lleva, eh. Uf. Así que me pone nervioso. Esto lo vemos y se la lleva también. Porque tiene a Robben. En fin. No, me lo ve. Voy a seguir peleando, eh. Lo que pueda. Pero parece que de esta intentona no vamos a poder conseguir el desafío. Mira que le estoy viendo cosas, eh. Mira que le estoy viendo cosas. Kuzmanovic. Y casi otro. Ah, el palo con Giroud y Robben. Ah, como que era imposible que pasase eso. Vale, vale, vale. Ahora sí que te he entendido el no te creo. Vale, vale. Pero están pasando unas cosas raras. Mira, para el partido me va a venir bien. Porque yo también necesito hacer cambios. Además yo creo que a lo mejor hasta reservo a alguien, eh. Porque quizá Cherichev. Bueno, Cherichev seguro. Quizá no. Y vamos a meter ahí a... Es que todos cumplen contrato, tío. Es una putada. Fabrizio. Y por Méndez vamos a meter a Eriksen. Es que no tenemos otra cosa. Y Kuzmanovic sería Toni Kroos. Y ya está. Y lo demás me quedo así con ello. A ver qué más me ponéis por ahí. La ocasión... Tremenda, la verdad. Y la cago con el remate de Robben. Porque si la toco atrás. Si la doy con la A. Yo creo que empato. Porque Yiru no estaba fuera de juego. Estaba por detrás del balón. Y hubiese... Yo creo que hubiese entrado. Vamos. Yiru de cabeza. Corre. Y ya sé que va a ser por ahí, hombre. Da igual que sepa por dónde va a ir. Ahora está dando saltitos la conexión. Pero bastantes. Robben. Uf. La cola de vaca de Robben. ¿No la llevamos? No. Bueno, el regatito ha estado bien. No hemos podido llegar con Williams. Entonces, pues, bueno, vamos. Sacado ahí a... Al portero. Vamos, Yiru. Por fuerza se tiene que ir, ¿eh? Por velocidad, ¿no? Pero por fuerza... Míralo. Robben. Alma de Cantaro. Viento en el cross. No. Eriksen nos ha desmarcado donde yo quería, ¿eh? Vale. Muestra también. Así que estamos un poquito ya... Llevándonos el partido a donde queremos. Eriksen. Nada. Eriksen no le da. Corre paralelo al balón. Es mucho más emocionante. De verdad. Y la vamos a poner. Fabrizio. Míralo. Míralo. Fuera. Bueno, pues cuando viene, ¿eh? La verdad. Me está gustando pese a la derrota. Pues, ¿qué vamos a hacer? El rival, pues, ha hecho bien lo que ha hecho bien, la verdad. Lo que podemos hacer. Tiene un auténtico equipazo. Hay que ser consciente de ello también. Acá atrás. Ahí está. Se termina. 2-0. Bueno, primer intento fallido. Lo bueno es que nos vamos a poder llevar unos gps para casa. Eso siempre es bueno. Y vamos a ver si consigo hacer lo que os digo, ¿no? Ir ahorrando al menos para llegar a 20.000 y a ver si me puedo sacar este desafío también. Lo vamos a intentar otra vez, obviamente. A ver cuántos puntos tenía el rival. Me pica la curiosidad. He estado entrenando a jugadores también, un poquito. Vale, Moretti, Suárez y Méndez. Mira, Méndez lo tenemos en 71 y a Moretti en 72. El rival, mira, tenía más o menos como nosotros. Bueno, ahora de hecho tiene más, cabrón. Vale. El que la sigue, la consigue, me dicen por aquí. Pues vamos a seguir. De momento, 928 gps. A ver si me cumple contrato alguien. Vamos a saber ahora. Porque los puse al final del partido. Mira, en principio me marca que no. En principio me marca que no. Los puse al final del partido, así que voy a poder disfrutarlos un poquito más. Vamos a ver si... Ya os digo, mi plan es abrir algunos ojeadores. Entre tanto, a ver si me sale alguna bola buena. O sea, quiero decir, va a ser un poco un directo así, jugando y abriendo entre medias. Podríamos llamarlo así. No sé. Porque seguramente tenga que ir renovando poco a poco y esos jugadores me vengan bien. Bueno, cansancio no demasiado, ¿eh? El problema de esto es las dos flechas azules si pongo estos dos centrales. Eso es lo malo. Entonces, claro, Moretti está muy cansado. Me la voy a jugar, ¿eh? Con dos flechas azules atrás. Sé que hago mal, pero... Me la tengo que jugar un poco. Todo lo demás lo voy a mantener. Y voy a abrir un ojeador. A ver si me sale un jugador que puedo aprovechar. Ahora sí. Seguir acumulando GPS. Estamos con 15.000. Vamos a abrir uno, a ver. Tenemos un poquito de suerte. Delantero. Y además de una estrella, venga, lo que salga. Creo que tengo espacios, sí. Bueno. Vamos a ver. Tenemos un pelito de suerte. Pues me cago en la puta. Mucha suerte. Vola dorada. Es decir, jugador que vamos a aprovechar ya desde el primer minuto. Con 10 contratos. 10 partidos. Y me suena. Gigliotti. Lo tuve. Lo tuve al Gigliotti. No me gustaba mucho. El año pasado. Bueno. Pero bien. Me viene bien. Vamos a ver si se adecua bien. Y... Perfecto. Lo vamos a meter. Miembros de MyClub de momento. De momento, miembros de MyClub. Bueno, pues tenemos la primera bola dorada. Así con la tontería. Madre mía, que bien me ha venido. Me viene muy bien. Y ahora vamos a ir aquí a dirección de plantilla rápidamente. Para ya empezar otro partido de desafío. Vamos a ver Giroud. ¿Cuántos partidos? A Robben le quedan 4. A Giroud 5. Y aquí tenemos a Yanot, que es el que mejor pega. Y con flecha roja. Mira, voy a meter a Yanot de titular. Y luego saco a Giroud. Y me voy a cargar a este señor, a Lambert. Que no me gusta. No me gusta. Y es un jugador del estilo de Giroud. Con lo cual, pues nada. Y vamos a coger a este nuevo fichaje. Que lo tenemos con 10 partiditos. Todo lo demás lo llevamos igual. Así que vamos al lío. Un gran comienzo, ¿eh? Vola dorada. Un gran, gran comienzo. Bueno, voy a poner una cosita por Twitter. Mientras me voy al desafío en línea. Vamos a ver. Ponemos aquí. Y así. Perfecto. Bueno, pues venga. Vamos otra vez a intentarlo. Vamos a ver si lo podemos sacar. Y si no, por GPS. Oye, no sería ni la primera ni la última vez que estoy mucho rato para sacarme un desafío de estos. Es que yo además me gustaría, de verdad, dejar claro que jamás, nunca de la vida, del infierno de todo el mundo de la historia, me considerara un gran jugador de PS. Nunca. Y nunca lo haré, porque para eso tendría que enfrentarme a muchísima gente diferente. Muchísima. Y saber qué tal me va, claro. Me considero un fan de la saga, un seguidor de la jugabilidad de PS y poco más. ¿Que puedo ganar más partidos de los que pierdo? Puede ser, sí. Puede ser. Pero poco más, eh. Yo os digo, me faltaría jugar con muchísima, muchísima gente. Sí, recuperación de resistencia. El problema que tengo más vi, más vi, perdón, es que tengo pocas. Es que tengo muy pocas. No sé si tengo 20 y me están escaseando últimamente, eh. Ese es un poquillo el problema que tengo. Entonces, bueno, prefiero, intento ahorrar y ir un poco combinando jugadores que tengan contratos, aunque sean un poco peores. Si escucháis algún ruido rarillo es que estoy bebiendo, eh. Vamos a ver si encuentra rival. La conexión no fue mal, eh. No fue perfecta, pero no fue mal. No tengo queja. Hostia, no sé qué me... ¿Qué me pone... Slainer, estás en directo en mi canal. La verdad que no te entiendo, tío. La verdad que no te entiendo. Explícate. Hazte notar. Porque no te entiendo muy bien. Estoy repasando y estoy en mi canal. Ah, que Slainer está haciendo un directo ahora mismo también, él. No me jodas. Hostia, no tenía ni idea. Bueno, no sé si es eso, eh. Pero no tenía ni idea, tío. Madre mía. Ya decía yo que tenía poca audiencia, claro. Cago en diez. Ay, Dios mío. Bueno, a ver si encuentra rival ya de una vez. Se está haciendo un poquito largo. Ya os digo que desde el día 7, por lo menos a mí, desde el día 7 más o menos, esto no va como iba antes, eh. Para nada. No sé a qué achacarlo, pero a mí desde ese día me está yendo un poquito mal. A ver si... Mira, no se ha encontrado rival. Pues venga, probamos de nuevo. Por lo menos ha salido. Que como se quede bloqueado de ahí, que no puedes ir para atrás ni nada. O sea que Slainer está haciendo directo el tío. Joder, chaval. Madre mía. Twitch o YouTube? A ver, que me entere yo. Twitch o YouTube? Yo es que en YouTube no puedo. Porque la tarjeta de vídeo del PC está muerta. Así que directamente del Xbox puedo ir a Twitch. Así que ahí estamos. Ay, Dios mío. Venga, parece que puedo encontrar rival ahora. Hostia, te estamos escuchando en el directo de Slainer. Joder. Pues mira, ya ves tú. Pues nada, un saludo para todos los seguidores de Slainer. Desde aquí. Estoy así saludando con la mano aunque no me veáis. Un saludo a todos. Y nada. Cuando queráis lo abandonáis a él y os venís para mi directo. Eh. Sin acritud, eh. A ver. Uniforme. De blanco no me dio suerte. Así que voy a probar de este amarillo, verdoso, aceituna. No sé. Lo que sea. Y tenemos aquí pues otro joder. Sarawi, Bratello, Isco, Iniesta, Javier García. Bueno, es peor equipo que el anterior, eh. Pero aún así. Es que mira que banquillos, tío. La peña le ha dado a lo de... A lo de esto. A lo de la Champions, pero fuerte, eh. Porque vaya equipos, macho. Bueno. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver qué tal sale. Hostia. Sí, sí. Va a saltar mi copyright. Ojo que tengo todo registrado, eh. Yo voy avisando. Luego no os extrañáis. Si os digo una carta de un abogado prestigioso. Así que... Oh, que la gente nos extrañe. Cheyo está avisando ya. Yo lo dejo ahí. Madre mía. Por cierto, no sé si es la Enar anda por ahí. Supongo que me estará escuchando. Supongo que lo comentará en su directo. No lo sé. Pero no sé si te habrás abierto alguno de estos de la Champions. Si no me huele a que te has abierto alguno. Y que te ha tocado alguno potentorro. Que nos conocemos. De seguro. Vamos. Vendés. ¿Pero qué tiro de mis cojones es eso? ¿Las remates? No rematas, tío. No rematas mierda, eh. Una puta. Oh, qué bien aguantado. Vale. Vale, ahí lo hemos engañado. He esperado por eso, eh. No por otra cosa. He podido... Engañar. El balón es muy bueno. No. Me he confundido. Pero... Bueno... Dios. No sé si tiene a Reina. O alguien tiene. Vamos, Kuzmanovic. Oh, qué buen recorte me ha hecho. Pero recuperamos. Vale. Juega, juega. El recorte es buenísimo. Y la falta es muy, muy clara. Yo tampoco hubiese sacado amarilla. Pero no la voy a tocar. Vamos a ver si ponemos o algo. Ahora te envío a todos estos en tropel. Vale, vale. Por mí de lujo, eh. Bueno, vamos a pegar. A veces entran. Creo que últimamente... Uf, chaval. Otro palo más. Es el día de los palos. Hoy es el día de los palos. Vamos, Kuzmanovic. Fuera de juego era, pero... Vamos a sacar con... Con Jandanovic. Kuzmanovic y Jandanovic. De todo en casa. Bien, Jorginho. Vale. Me gusta, me gusta Kuzmanovic. Aunque ahora he hecho un cagadón con él, pero... Importantísimo. Porque rinde muy bien. Vale. Tiro de Ibra. Sacamos. Bien, Jandanovic. Jandanovic, bien, eh. Estoy contento con él. Bien, Kuzmanovic. Joder con los bits. De los cojones. Ah. Pero mira que ha empezado bien y ahora... Se está apoderándole un poquito de... Ojo, ojo, Ibra. Ojo, Ibra. Bien defendido. Jorginho. Jorginho. He dicho. Pero, 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 pero... Ocalá. Esto de estar azul no me gusta, eh. Ocalá. No, va raro esto, tío. Y falta. Pero, ¿qué dices? Ibra en rojo esta semana. Me están avisando de todo. Bueno, esto sí que lo temo yo. Esto sí que lo temo yo. Pero bien temido. Ahí está. Uf. Como mí. Al palito. Vale. Ahora sí que hemos sabido salir. Robben. Me lío yo solo. Vale. Ojo con Ibra, eh. Ojo el remate de Ibra. Uf, qué bien sacada, tío. Ya. Ojo nuda. Bueno, pues empezamos bien y vamos a peor. Al contrario que en el partido de antes. Empezamos fatal. Y luego fuimos un poquito a mejor. Ojo, Ibra se va a tirar. Vale, cómodo Jandanovic. Lo va a pegar arriba. Qué buena. Méndez. Bien, Méndez. Mira, fijaos que aquí la conexión va peor, eh. A ver si pasa esa pelotita. Sí. Pero. Va tan mal la conexión. Va, va lento. O sea, tengo que hacer todo mucho. Es que se quedan parados. Me da mucha rabia. Así que vamos a intentar jugar más rápido. Ahí. Ahí he arriesgado con Robben. A ver. Giro muy lento. Pero lo hago a propósito. Para ver si puedo. Robben. Vale. Paradón. Y. Se confunde. Sí. No, tío. Tiene a Reina, eh. Tiene a Reina. Yo también lo tengo, eh. Pero bueno. Me levanto Jandanovic. Va. Va mejor que Reina. Vale. Buena jugada. Vamos. Ya no. Tío. Otra vez. Buena. De nuevo. No. Tenía pase. No tira. No hace nada. Y fuera. Y fuera, tío. Me cago en la puta. Mira el poquito retardo que hay, eh. Y ahora se la lleva. Pero, pero, Jorginho. Si le estoy dando cabrón de mierda. Le estoy dando a... Van den Borre, van den Borre. Vale. Mayor Niño. Toca. Un para Robben. Qué buena jugada. Y no pasa. Es una broma eso. Hay que ser una broma. No pasa esa pelota, tío. Bien. No, ahí no es. Menos mal. Ya que estamos cuando... Bien. Me la quita. Qué facilidad, macho. Y ahí... Pero, ¿por qué no me la puedo llevar? Vale. Qué bien salido, eh. Qué bien salido, de verdad. Y ya me motivé mucho. Pero, lo vemos bien. Bueno, termina la primera mitad con 0-0. Estoy negado con el gol, de momento. Y esto no va ni para delante ni para atrás. A ver. El empate, desde luego, no vale. Hay que ganar. Bueno, no perder. Aquí salgo ganando, perdiendo. Lo único que sí me vale es para la valoración y para los GPs. Que si llego a prórroga con empate, cuenta como empate. Y entonces, bueno. Pues me llevo un puñadito más de GPs. Que no son muchos, pero que ya sabéis que ahora me interesa... Llegar a esos 20.000 que estoy cerca para... Hacer una apertura mejor. Pero... Pero venga ya. No es ahí ese pase. Pero como me ha salido bien... ¿Sabes? Me voy a... Falta. Me voy a callar. Madre mía. Madre mía. Mirá que iba muy bien la conexión antes. Comparado con este, iba de lujo. ¿Pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa? Pero Méndez no es mi hábil. Vamos, Kuzmanovic. Vale, se va, se va. Está ahí, ahí el partido, eh. La verdad. Vale. Pero... Y la saco, eh. Es que no tengo ninguna duda. Tal como va la conexión. Y... Y el partido... Pero... Esa es la conexión, eso. No me jodas. Mirámos. Virgen Santa. Virgen Santa. ¿Qué gol voy a meter? ¿Virgen Santa al tiro de Yanot? Por favor. Madre mía. Estoy flipando, tío. En serio, eh. Va a tirar Ibra. Si me lo calca, me hunde. Un saludo para GlassDev. Se incorpora también. Madre. ¿Qué gol acabo de meter? ¿De verdad? Por favor. Venga, Yanot. Bien, Yanot. Vale. No me lo escondas. Y Méndez. No pasa. Méndez. Dios. ¿Qué está pasando? ¿Veis los movimientos que hacen los jugadores? Conexión. La jugada es muy buena. Era muy buena, vaya. Pero. Ese balón no es ahí. Ese balón no es ahí. Vale. No puedo recuperar. Bien. Perfecto. Bien defendido, eh. La verdad. Me ha quitado el balón, eh. Tengo que ser sincero. Creo que ahí me quita el balón. Creo que ahí me quita el balón. Pero bueno. La verdad que me favorece. Pero creo que nos falta, eh. De verdad. La jugada. Méndez. Sabía que se iba a tirar, pero. He pedido una ocasión. Cortamos con Madden Borre. Qué mal va la conexión. Y... No, cambios de momento no. Méndez. Méndez, sí. Lo estoy dando, tío. Vale. Salimos. Tal como va la conexión, al tener que darle mucho más rápido esas jugadas... Poco puedes hacer. Vamos a cascar aquí a Kozmanovic. Vale. Sí, es que son mucho más... La jugada esta es muy buena. No va a llegar a Madden Borre. Pero es buena. Voy a hacer un cambio ahora. Creo que voy a intentar hacer solo uno. Y va a ser... Cherichev. Vamos a meter a Fabricio, que va a cumplir el periodo de contratos, pero... Necesito hacer el cambio. Así que de momento va a ser solo un cambio. Y bueno, a ver si me lo llevo. Él está en estrategia también. Imagino que estará retocando la alineación. En este momento no ha hecho mucho cambio. No ha hecho ninguno. Sí, ahora sí. Quítate yo y meto a Zil. Uf. Buen cambio, eh. Buen cambio. Perde velocidad, pero... Pero gana mucha técnica. Incluso diría que hasta gol. Incluso diría que hasta gol gana. ¿Viendes? Vamos. Bien, Jorginho. Vamos a ver si podemos salir por aquí. El balón para Yanot no es del todo malo. Uf. Yanot. Qué error de central, eh. Baloncito. No se puede ni regatear ni nada. Uy. Ese balón para Méndez. Qué bien iba. Yorginho. Vamos, Jorginho. Y quiero recuperar. Bien. Fantástico, Jorginho. Fantástico. Ahí sí pasa esa pelotita. Ahí sí pasa... La pared que acabamos de hacer. Uf. Uf. Eso tiene... Para mí es roja. Ahí. Para mí esto es roja. Robben. Robben. Alarguero, tío. Otro más alarguero, macho. No sé si la ha sacado roja o no. Pero otro más alarguero. Voy a hacer otro cambio. Es el día de los palos. Ya lo decía yo. A ver. Méndez está reventado. Y el cambio es Eriksen también. Que me va a cumplir contratos. Y yo creo que ya... Vamos a hacer el de antes también. Kuzmanovic y que entre Toni Kroos. Tres me van a cumplir contratos, eh. Ni más ni menos que tres. Pero bueno. Es lo que toca. Si queremos llevarnos el representante... Es lo que toca. Señores. Se mete a Robben por ahí. Va a buscar a Ibra. Está claro. Grandísimo Williams. No pasa, tío. No pasa. Ojo. Ojo ahora. Vale. Como Kuz... Eh... Jandanovic. Ahí voy a llamarlo Kuzmanovic. Qué bien, tío. Toca la Toni. Fantástico. Y voy a tirar. Porque la conexión no va muy bien. Robben el rechace. Ahí está. Ahí está. Lo podemos meter. No. Lo falla ya no, tío. Y ya no puedo hacer cambios arriba. Cago en la puta. Hemos tenido el 2 a 0, eh. La sentencia. Yo creo que meto un gol. Tal como va el partido. Yo creo que meto un gol ahora. Y ganó esta. Va a ser para nosotros. Venga, venga, venga. Que lo tenemos. Vamos, eh. El rival no se ha asomado por la portería. Como Robben. Grande. Vale. Valdembor está, pero en la mierda, eh. No, cagada. Vale. Hemos aguantado bien. Pero es Ibra. Menos mal, tío. Menos mal que le quedó para la zurda. Esa con la 10 tras gol siempre. Sufriendo, eh. De momento sufriendo. Vamos, ya no. Vamos, ya no, chaval. Grande. Vale. Pero si lo estoy dando, tío. Tócalo, por lo menos. Cabronazo. Williams. Vale. No. Portero. Hantanovich. 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 ¿Pero qué se pasa, tío? En el cerebro. Virgen Santa. Me están poniendo el corazón, pero a mil por hora. Vamos, ya no, de nuevo Mira, este tío las espera todas Qué tonto es Hostia, vaya pase Y mira Jantanovic con el pie dice Yo aquí sobradísimo, vaya Madre mía, tío, estoy flipando Metemos para Robben en carrera Yo creo que es la mejor opción Falta clarísima sobre Robben Y vamos a ver si finalizamos aquí el partido Yo voy a tirar, eh, de todos modos Quiero meterla, vamos a ver Corner, bueno Añade 4 Joder macho Jannot, sí, sí señor Aquí sentenciamos No hablo demasiado mal de Jannot, eh, ahí está 2 a 0, perfecto Bueno, ahora calma Añadido bastante Si es verdad Y Anthony Cross Y en Robben Bueno, ahora Voy a intentar, pues Darme por el culete todo lo que pueda Y yo la voy a soltar con Robben Que no quiero que me lo lesione Fabrizio Y otro más 3 a 0 Bueno Eso pasa por Por ser un poco cerdete Porque yo No hago eso Pierdo y pierdo Macho Lo pongo a intentar Lesionar a rivales Pues ahí está Nos llevamos el representante Y ahora el objetivo es alcanzar Los 20.000 Que yo creo que nos vamos a quedar Muy cerquita con esta victoria Ya, yo creo que un partidito más Yo creo que sí Vamos a verlo, eh Hice por aquí Las def Golazo Bueno Bueno, ha habido buenos goles No ha estado mal Los de cabeza a mí me suelen gustar mucho Y en este pez Me están resultando bastante Mira Vamos a los 7.54 Y vamos a ver Lo que nos dan Que es importantísimo 2.454 O sea que vamos a tener 17.000 y pico O sea, un partido Si ganamos un partido más Estamos ya en esos 20.000 Y ya hago el La apertura de bolas De representantes Ganamos el representante Bueno No sé si poder renovar A este entrenador sin gastar No lo sé Queda mucho todavía Ir al menú principal Vale Perfecto Ahora me van a cumplir contrato No sé si me lo han marcado ya Creo que deberían cumplir Contrato varios Creo A lo mejor han jugado Pocos minutos Puede ser también Pues ya sabéis que va por minutos No por partidos Pues no No me ha marcado nada O sí Sí Bueno Van den Borre uno de ellos Bueno Pero solo Van den Borre Ahora lo que voy a hacer es Sorbon Para la derecha Vuelve Moretti Y bueno Yo creo que lo demás Lo vamos a dejar así Vamos a recuperar la resistencia De Robben Que quiero que esté a tope Esta sí que me la voy a gastar Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Suárez Está un poquito cansado Lo que pasa es que Fabrizio Cumple contratos Prefiero ponerlo al final Y ya no Para recuperar un poquito El cansado Pues vamos a meter a Giroud Sí Yo creo que así podemos ir Vamos a cambiar a Van den Borre Por alguien que tenga Periodo de contratos Puede ser Lambert Puede ser Negredo Puede ser Dani Parejo Que está verde ya Puede ser Dani Parejo Para adentro Que está verde Me viene muy bien Parejo Muy muy bien Pues os lo cuento El mensaje que no lo podéis ver ahora Me acaba de escribir Creo que el rival que he tenido antes Y me dice que Bueno Que me ha bloqueado Porque Porque Le he lagueado el partido Así Tal cual La verdad En fin Es que no Es que me da una rabia Porque si Si él estuviese viendo Como estoy jugando yo Diría No diría nada No Tenía la cara De De mandarme un mensaje Y de bloquearme Pero bueno Es así Aunque no sé si ha puesto Conexión O el micro A lo mejor ha sido por el micro Retiro lo dicho Si ha sido por el micro Es que Lo ha puesto en italiano Creo Y no entiendo muy bien Entonces bueno Me voy a callar Me voy a callar Que estoy mejor callado Bueno 17461 Vamos a intentarlo Yo creo que voy a jugar El partido que me queda de divisiones El otro día ya visteis Con lo mal que me iba la conexión Pues que Que he descendido a cuarta O lo que haga aquí Pero voy a jugar este último partido Para comenzar luego la división La cuarta división fuerte Ya veis que no tengo restricción De más matchmaking en nada Para que me lo busque antes Y bueno Y ya me Ventilo de la división Que quiero olvidarla un poco Porque me costó mucho subir Y mira que estaba En condiciones de permanecer Y se jodió todo Así que vamos a ver Si encuentro un rival Si la conexión va más o menos bien Y el que me escuche por micro Lo siento Pero es que tengo que hacerlo así Víctor Manuel Me saluda Un saludo para Para ti también Y saludos de Slyner también Ya me ha saludado antes Ya me ha saludado antes Así que mira No tenía ni idea Que Slyner estaba haciendo directo Pero ni la menor idea Yo normalmente los jueves Ya sabéis que suelo hacerlo a estas horas Pero no tenía ni idea Porque a lo mejor si lo sé Lo hago un poquito más tarde Un poquito antes Pero no tenía ni idea No quiero que penséis mal Bueno así Se distingue bien Pero No así Voy a cambiarme Así está bien Yo creo que así está bien ¿No? O así Nada así no Es broma hombre Vale Estrategia No he visto ni el rival Que tengo enfrente 94 Ibra o Sil Madre mía Canales Bueno por fin no veo Un banquillo tan poderoso Ni un equipo tan poderoso Bueno vamos a ver No he visto Al usuario Ni lo voy a mirar Mira lo que salga Lo que salga Que salga Si es un rival durísimo Pues que lo sea Si es un rival flojo Pues que lo sea también Me da igual En cuanto a resultado Quiero decir Ya he descendido Así que me da igual Pero sí que quiero ganar Para llegar a A esos 20.000 Y hacer ya la apertura Para terminar Bueno terminar La apertura va a durar un poquillo Pero para finalizar el El directo Que va a ser con 1 o 2 Con 3 partidos seguro Dependiendo de este resultado A lo mejor son 4 Un repaso a la actualización De esta semana Y una apertura de bolas Que yo creo que está muy bien Yo creo Llevamos casi una hora Bueno O directo Por lo que veo Nos anticipamos a Ibra Si yo tuviese a Ibra Quizá haría lo mismo Para Robben es excelente Nos la vamos a llevar No me jodas Quien me la ha quitado Robben en carrera ya Bien posicionado No me jodáis En el medio lo hemos visto Lo bajamos ahora un poquito Con Méndez Bien Tapamos muy bien Sorbón Este Sorbón Tío Deja pasar una cantidad De balones De verdad Que no son Ni medio normales No me gusta este cambio Que he hecho No me gusta una mierda Efectivamente Como me va a gustar Portero Vale Como me va a gustar Si le ha cagado Pero por completo Un balón Un balón de Cherichev Rea de Robben Vamos a seguir presionando A ver si podemos poner un poco Eso es Eso es un poco lo que quería Sorbón Tío Que le pasa en el cerebro A este hombre No 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 Se ha liado Se ha liado Se ha liado El rechace Vaya mano de Handano Hostia Los tacos Bueno No se si últimamente A lo mejor Desde hace mucho ya Me salen así Tampoco No soy una persona Que los evite Si que es verdad Eso es cierto Si me salen Es porque me salen Y si no me salen Pues porque no 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 Bien Jandanovich Me está arrinconando Bastante Así que Sigue haciéndolo Tío Como en la puta Otro taco Mira Ahí tienes otro Balón para Robben Nada Robben no llega Ni de Ni de broma Me espera No hay Cosa que me dé más rabia Que Que me esperen De verdad A ver Sorbón Si se entera de la fiesta El tío Jorginho Si Jorginho Siempre se entera Mendes Robben no llega Lo hemos intentado No era mala Y el balón Para Robben Es excelente La picamos Míralo No Cago en la puta Se me ha ido esa vaselina No era difícil Pero Pero Lo ha hecho muy Muy fuerte ¿No? No sé ¿Qué opináis vosotros? Y otra vez Robben No Cagadita Vale Buena presión Va a sacar él Pero bueno Buena presión Hace nada más que faltar Respeto Me dice el tío Bueno ya está Se acabó La relación está cortada Desde ahora mismo Lo siento Es que a veces Hay que tomar estas medidas Y para arriba Vale Fantástico Balón Regirud Poh Qué bonito Ahora sí No me jodas Qué cagadón ¿Por qué haces esa vaselina Si antes cargué lo mismo La barra Tío Las estoy teniendo Y me puedo arrepentir Menos mal que no me estoy jugando Nada en la división ¿Por qué si no? Se caga la perra Vaya Vaya cesión Mira, mira El golazo del año Este es el gol del año Y es que Es muy jodido De verdad Tener Peor mala suerte Es Yo diría que Muy complicado Pero bueno Lo puedo intentar La verdad que sí Giroud Tarda ahí Un año Que no salga Que no salga Por Dios Pero si es para Giroud El gol este Es de marcar Ya la cesión de La cesión de Moretti Es Sencillamente Magnífica Es impresionante No, pero Robben ¿Cómo puedes tirar así, macho? La estoy cagando mucho O no sé qué está pasando Pero vaya Pero Ocasiones estoy teniendo para Para regalar A un Robben A un Robben A un Robben Tío, no No te pongas a hacer mierdas Por favor Prefiero que hagas eso, eh Guarancito arriba Y ya está La verdad Falta Clara Levántate Robben Por Dios No, hombre No te he hecho nada Tirar No lo veo, eh Tirar no lo veo Pero Saca ahí a Sorbon Que es un grande Sorbon te la lía, eh Sorbon te la lía La lía Míralo La lía Méndez Pero corre por el balón A veces, tío Otras veces Hacen unas cosas Cojonudas Y después Me hacen estas mierdas Me quedo con una cara De De tonto Mira, mira Por ejemplo, aquí La vas a coger Eso Se va afuera Robbenitis Más tardes Más tardes también Para él Ah, Dios mío Pero es Yo En serio Primero Porque he fallo Tantas ocasiones Y segundo Porque me meten Esta mierda De basura De gol Moretti Igual lo mando A tomar viento fresco Cabrea Cabrea Es que estoy jugando mal Bien Kuzmanovic Tío Por lo menos Tú haces algo bien Mira, mira Robbenitis Mira a Robbenitis Hombre Mira a Robben Me cago en la puta No lo mete No se la come Ah, en mí no rebota ¿Sabes? En él rebota Y va a puerta Y en mí Va a subir No, esto ya no, eh Esto ya no De verdad Esto ya no Dios Voy a hacer ese pase ahí Que yo no lo he hecho Tocala Bien Vamos, Giroud Tío Mira que lo veo Y solo porque tarda un poco En dar el pase No la pillamos Bien, Méndez Ay, Dios A ver Tío Toma, te engañado Y me la quita Vamos Es que Perder contra un rival así Me da mucha rabia, eh De verdad Porque es que Ese pase yo Que me lo explique alguien, eh Toma, toma Por Robbenitis Por Robbenitis No tenía pase, tío No tenía pase Vamos a ir allí Uf, que buena Corner, ¿no? Yo creo que eso es corner Yo creo que es corner Va Sí, otra más Vamos a tener Odio las sombras Porque no veo nada No veo ni mierda, eh Otra buena Virud Falta No la cojas Vale, vale Falta No sé ni que estáis poniendo por ahí Pero Hay un tío ahí Pero de tres pares de narices, eh Robben Fuera Se me están yendo las faltas últimamente, eh A ver Que menos que un empate Yo creo que lo merezco, eh Pero bueno Libra Se las lleva todo Pero Moretti, tío Por favor Macho Vamos, Kandanovic Bien Vamos Vamos, chaval Adentro Toma, hombre Ya está bien Pues sí A lo mejor tengo Robbenitis ¿Y qué? Algunos tienen Por Rubéola Vamos a hacer cambios Antes de decir más gilipolleces A ver Mendes Por Dani Parejo No Por Eriksen ¿Vale? Cherichev Por Fabrizio Estos ya me van a cumplir contratos Y Kuzmanovic Lo vamos a aguantar Porque igual Pues que Giroud aguanta muchísimo, eh Giroud aguanta como un cosaco Robben este R7 Pues no lo sé Pero es un puto crack Vamos En el juego lo ponen Pero Super bueno Qué balón Qué balón Giroud Vamos Kuzmanovic Que está reventado Lo he visto, eh Lo he visto Como habréis visto He visto Que me va a meter gol O sea Le he hecho penalti Pero No conscientemente Ha sido Lo he trabado Sin querer Pero Pero ha sido penalti Sí Vale Vamos Robben Pero Robben Tío Que esas Te las lleva El Sorbon El Sorbon este me tiene contento De verdad No llego a ninguna Llego pero no llego Nada No sé para dónde ir Nada El Sorbon este lo odio Tío Lo odio Pero mucho Lo estoy odiando mucho Ojo a Ibra Ojo a Ibra Bien Eriksen Vamos a abrir Alguien Coño Que no reciba Ibrahimovic Que no me gusta Que reciba Vaya Qué mierda he hecho Casi me lo meto Qué mierda he hecho A ver No voy a hacer cambios Voy a aguantar Vamos a ver Si nos podemos Llevar al partido Bien Giroud Bien 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 La presión Y balón Para Giroud No había fuera de juego Estaba al límite Pero La cuestión es que La pelota No había Con lo cual Pues mierda Bien Hemos tapado bien A Ibra Ojo Ojo ahora Pero sácala Fuera de juego No Sí Fuera de juego Sí Tengo Tengo que marcar Un gol más Eso dicen Sí 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 Dicen que para ganar Tienes que marcar Un gol más Que el rival Pero es Habladurías Es un poco Mito Un poco Leyenda urbana Pero bueno Ahí lo dejo Ahí lo dejo Un poco A ver Vamos a meter a A Dani parejo Aquí Arriba voy bien servido Hostia Tenía que haber quitado Sorbon Tío Una cosa De cosa Esto que ha pasado Que se ha trabado Tío No puedo hacer nada Se me Mira No puedo hacer nada O sea No puedo darle Ni al de pausa Ni a salir No sé que cojones Está pasando ahora mismo Vale Joder Vamos con Giroud A buscarlo arriba Giroud tío Joder Giorgiño reventado No puede ser Sorbon De verdad Te voy a mandar Pero Pero a la Mismísima Mierda Habricho Ande Vamos que robamos Hombre Bueno Bueno Que corte con Williams No sé si le ha parado A Handanovic Madre mía No sé si le ha parado A Handanovic Nos hemos tirado Muy bien No sé Fabri Fabri Grande Fabricio No estoy No estoy teniendo Ni ocasiones Y esto me da mucha rabia Ese balón No sé para quién va Pero lo podemos cazar Vamos Eriksen Está fresco A minuto 90 Esto va a acabar en empate A no ser A no ser que el rival Decida Meterme un Que también puede ser Sorbon Y saca el tío Empanada de mijillón Tiene el sorbon Este En serio Ya la conexión Ahora se ha empeorado De una manera Pero flipáis Se termina Menos mal Madre mía De partido Empate Joder tío Qué mal Bueno estáis poniendo Unas movidas En los comentarios Que es que yo no doy Ni abasto Para leer Nada No sé No sé Es que estáis poniendo Muchísimas cosas Ahora cuando termine Es que quería llegar A 20.000 GPs A lo mejor vendo Y a tomar por saco Y llego Y hago la apertura Porque si no Me parece a mí Que hoy no gano Ni amigos Bueno he ganado antes Un partido Pero poco más Esto lo hemos empatado Bueno cerramos la división Ya lo habéis visto ayer Y tal Bajo un punto Qué rabia Con las ocasiones Que he tenido Y la mierda de gol Que me metió él Bueno O yo Según se mire 1.500 Por bajar a cuarta No dais nada No Mira estáis poniendo Unas paridas tío Acostúmbrate Ferto que esto Es lo que siente el Rubio Sí sí Igual Joder Madre mía A ver No dais nada Por bajar a cuarta Gracias Gracias Nada Aquí cumple contratos Todo Dios Ya os digo Yo creo que Con lo que he sacado Que no han sido 1.500 puntos Pues venderé Lo que me vaya saliendo Sí Son 1.000 puntos Nada más Así que venderé Y venga Vamos a hacer la apertura Y a tomar por saco Para terminar Lista de jugadores A ver qué espacios tengo O sea cuántos tengo Tengo 3 Méndez no cumplirás Contratos Tengo una gana De echarlo Que ni yo lo sé Es bola dorada Que es la rabia Que me da Pero es que no No me gusta tío Rápido Y mucha mierda Pero nada Paolao Reveria Sorbón Bueno pues voy a abrir 3 Y depende de lo que me salga Pues venderé Lo más seguro Porque necesito 1.000 Ojeadores Lo primero Hostia tío Vístete anda así Vístete porque Joder A ver Vamos a ir abriendo Los más flojitos Y vamos a ver Si tenemos suerte Bueno antes nos salió Una bola dorada Gigliotti Vamos a ver Lo que nos sale Ahora mismo Pues fácilmente Una bola negra Es el cálculo Que he hecho yo Más o menos Pues bola de bronce Casi Sale ahora Agujo Miembros de MyClub Y este Lo venderé Seguramente Dos estrellas Todo lo que no sea Bola de plata Ya yo creo que lo vendo O entrenador Como mucho Pero entrenador Al tener nivel 1 Y ser una bola de bronce O coincide mucho con otro Y entrenas uno flojo No te vale para nada Mira bola de bronce Pues otro que tiene Las papeletas Para irse Portero además Bueno este se va seguro Carranza Este se va seguro Los porteros tengo Pero para aburrir Antes entrené a reina Con 4 4 porteros 4 Y no subió nada Normal Eran todos de nivel 1 Así que merece Merece más la pena Venderlos en ese caso A no ser que tengas Quieras entrenar A un portero De nivel 1 También O tenga muchas coincidencias Mira bola blanca Este ya ni me lo pienso Vale Pues ya tenemos los 3 Tengo que abrir huecos Y yo creo que Venderé casi a los 3 Estoy casi seguro Para tener otro Para llegar a 20.000 A ver Miembros de my club Y vamos para abajo Mira Tapia Es que ni lo miro Despedir 170 Necesitamos 1.000 1.500 Araujo Lo mismo Despedir Tomar por saco Y Carranza Que es portero También Si los 3 Se van Pedimos 170 También Bueno Pues estamos más cerquita Estamos de hecho muy cerquita Nos quedan 495 Nada Pues a lo mejor Con un jugador o dos Bueno depende Depende de lo que me salga Ahora Seguimos con los ojeadores Me dice ClassDev Que en este PS Se está haciendo muy notorio No sé A qué te refieres Concretamente No sé a qué te refieres Y me decía Mosby Venta directa Pues sí Venta directa Porque es que ya no vale Y no es que me vale Ni para entrenar Venga Vamos con los de 3 A ver si hay un poquito más de suerte Pero bueno Yo la dejo en los representantes Más Estrella Y Y especiales Bola negra que pasa Bola dorada que pasa Y nos va a soler Salir bola de mierda Es decir la blanca Pues otra venta Y portero Bueno Este es que no dura nada No dura nada Mira despedir Opción de despedir directamente A ver Perfecto Pues nada Tomar por saco Ni lo añado Otra bola de O sea Otra representante de 3 Liga italiana Vamos a ver Vamos a ver Morata No estaría mal Balotelli Pues ninguno de los dos Pero mira Bola de plata Este ahí es para pensárselo Portero tío Basta eh Lobont De la Roma No me jodas tío Bola de plata Yo creo que lo voy a vender Lo voy a añadir a mi hermanos de MyClub Pero es posible que lo venda Según me llegue Porque es que Porteros de verdad Tengo para aburrir O sea Pero para aburrir No sé si tengo 5 De 80 O más Estoy leyendo comentarios Mientras le doy Hostia Yo prefiero hacerme notario Dice En vez de notario Bueno Ahí está Bola de plata Sanobo Bueno Bueno Poca cosa también Poquita cosa Y no sé si tengo más espacios Creo que no Creo que ya No me voy a dejar Sí, sí Sí, sí que tengo Venga hombre Una bola dorada Una negra Ojo eh Ojo Ojo No Pasan las dos Y plata De nuevo plata Bueno pues me va a ser más difícil venderlos Joder Basta en serio De verdad La broma estuvo bien Estuvo bien Hasta el Quinto portero estuvo bien Estorari tío El jovenzuelo A ver No sé qué voy a hacer Voy a abrir Obviamente los 20.000 los voy a conseguir Pero Necesito también espacios extra Porque es que tengo que abrir 5 representantes especiales O estrella Y no tengo 5 espacios No tengo ninguno Ahora mismo Mira Sanogo A ver Depende de la afinidad un poco 44 Mira tomar por saco Sanogo fuera 170 por ahí Lobont Afinidad 90 Sin embargo Sin embargo Estorari tiene 34 Pues Estorari amigo mío Es que ni para entrenar 390 Con esto llegamos a los 20.000 Tenemos dos espacios Y a ver Es que el problema es que Fijaos los porteros que tengo Eso os los enseño Tengo a Lodin Tengo a Rui Patricio Tengo a Keylor Navas Tengo a Pepe Reina Tengo a Niyama Y tengo a Handanovic Es que tener otro más Yo no sé para qué me vale Y es que entrenarlos no me va a servir Con lo cual pues Yo a Lobondo lo voy a vender Tomar por saco 280 Y a tomar viento fresco Y tengo 3 espacios Los suyos a hacer 5 Voy a intentar hacer 5 Periodo de contrato A ver Juanfran tiene 0 Periodo de contrato A ver Es un jugador válido Pero tampoco es un crack Entonces Si me permitís A Juanfran Si que lo voy a poner de entrenador Porque me puede venir bien Juanfran de entrenador Vamos a ir renovando Hasta que pueda abrir más huecos Vamos a ir renovando Y me queda un espacio más por poner Que me voy a guiar Por gente Que no tenga periodo de contratos Plasil hace mucho que no lo uso Igual me va a la venada Y lo vendo El Amadi también A ver Afinidad Me vino bien un tiempo Es que Plasil tiene 68 Afinidad Es poco A ver si hay algún otro Que tenga por ahí De Jong Lo que pasa es que es un jugador Que me gustaría probar más Herman El de la mayonesa Ya sé que es Hellman Pero por la gracia lo hago Y... Gigliotti tiene 58 Pero acaba de llegar Me voy a cargar a Plasil Voy a mandar a Plasil A su casa Decidido Un crack Bueno un crack Tiene 81 Si tiene 81 Pues Plasil se va Y no sé si entrenador Voy a despedir Me da el 1060 Despedir Blasfemia acabo de hacer Ya lo sé Pero despedido Bueno ¿A dónde vas al fútbol? Me cago en la virgen Cuidado con lo que haces Cuidado con lo que haces Bueno vamos a ver Los 5 que podemos abrir Vamos a ver si tenemos suerte 20.000 gps que son 2 Y 3 que tengo yo guardaditos Así que vamos allá Contrato Y al lío Ojo que se cuece Aperturaza Bueno tenemos 3 ojeadores Joder no había pensado en eso Tres ojeadores Me los guardo de momento Va Me los guardo Representante estrella Vamos con el primero Tengo 2 Delantero Castolo Y centrocampista Primero centrocampista Va A ver A ver hombre Vamos ahí Vete parando si eso Ahora corre un poquito más Nada Vola dorada Bueno empezamos mal eh Bueno puede ser un jugador válido Si es verdad Trocampista Tenemos a la fita Coño la fita Se parece O sea podría ser Cualquier nolito Podría ser Pero la fita Joder Pues ahí está la fita Jugador de Getafe 75 y D 31 años Bueno 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 no sabía que la fita era tan alto Un 87 le ponen Me va a venir bien Para unos partidillos al menos Me va a venir bien Así que Bueno Contento porque Es una posición Que me viene bien Luego tenemos el delantero Castolo Vamos a por Castolo Saludado a Slider Por supuesto Que se ha ido ya He dicho yo que tengan cuidado Bueno Vamos a ver si pasa aquí Nada Otra bola dorada tío Delantero Bola dorada Ya puede ser muy rápido Con estas botas No creo que sea nadie especialmente bueno Le fondre Inglés Aunque el apellido es francés yo creo 75 delantero Bola doradita Bueno no parece demasiado bueno la verdad Bueno también lo aprovecharé si es que no tiene una afinidad muy mala Vamos a abrir los tres ojeadores estos Y luego me voy a por los dos especiales que me quedan O los tres Vale Este por aquí La fita leyenda Leyenda sí A ver hombre la fita siempre fue un jugador Bueno Un jugador medio de España ¿no? Un jugador digamos interesante Bola de blanca tío Este ni me lo pienso eh Se va Así tenemos otro espacio Abrimos otro más Se lo quedan dos Y luego los tres especiales que me quedan Bueno especiales o estrella no se lo que haré No se lo que haré A ver que sale ahora Bueno negra pasa Dorada puede ser Uff de plata tío Por una no sale dorada Si me están saliendo jugadores bastante flojetes Este lo vamos a mantener Miembros de MyClub Luego decidiré Y no sé si tengo espacios ya Probamos Pues sí Creo que es el último Tendré que abrir para los tres últimos Vamos a ver si me sale una bola blanca Casi hasta lo prefiero Mira Uff Bola de bronce Nada Vendido Este está adjudicado ya La roca Italiano Este está adjudicado Ni me lo pienso eh Ala 170 Para la hucha Y Tengo que mirar los espacios Para terminar con los últimos Terminaremos así El directito Miembros de MyClub Necesito tres espacios Y tengo dos Vale Pues mira Este central A no ser que tenga mucha afinidad Que ni así Yo creo que lo mantendría 79 de afinidad Nada se va Se va Se va Vamos a tomar viento fresco El tío Ahí está Y Tengo los tres espacios Ah sí Tengo los tres espacios Bueno Ojo eh Ojo que Probaste Ya A la vez Pues no sé si te refieres a la vez Si no sé si me lo preguntas a mí Porque yo a la vez Si no lo he tenido nunca Y no sé si es la vez Si eh Si si me pasa Lo de cogerles cariño Me pasa De hecho Tengo ahí para echar O sea A Plasil tendría que haberlo echado Hace Diez meses No diez meses Pero dos meses sí Porque es que no lo uso nunca Nunca me planteo renovarlo Y Y no lo he hecho por eso Porque es de más de ochenta Sí es eso Cogerle cariño Sí La verdad es que sí Sí que me pasa 120 jugadores Madre mía No sé dónde las haco los gps Pero impresionante Bueno pues vamos con el que nos sacamos En el directo Bueno bastante bola negra No hay queja No sé dónde darle La verdad No sé Voy a darle aquí A ver Si tengo un poquito de suerte Se ve que Se ve que no Se ve que no Bola dorada A ver El santa Qué apertura la de hoy Tío Ahí están botas Nike A ver Bruma Central del Chelsea No No es del Chelsea PSV PSV me sonaba del Chelsea Me habré equivocado yo Bueno pues tenemos aquí a Bruma Vale De lo malo Es lo mejor que me podría ser Un central Para esa posición Me viene muy bien Me viene muy muy bien La verdad es que sí No tengo queja ahí ¿Eh? Y A ver Tengo 22.000 GPs Es decir Para abrir dos más Yo voy a abrir este Que me garantiza una bola negra Y me pueden tocar jugadores Tan interesantes como Messi Ronaldo Ibra Rubén no pues ya lo tengo En fin Bale Bale estaría bien Bueno a ver lo que toca Es una bola negra seguro No la voy a desperdiciar Vamos a echar ahí 10.000 GPs Si hombre Sí Venga Vamos a echarlos ahí No 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 Con Bruma bien A ver si tiene buena afinidad Porque me viene bien Bruma leyenda Bueno bola negra seguro Se para muy rápido A ver quién decís Va Bueno ya lo vais a ver ahora Portero Como no Portero De puta madre Claudio Bravo Cago en la puta Ya lo tuve a Bravo En PES 2015 Es que Más mala suerte Yo creo que no se puede tener De verdad Es la posición más completa Que tengo en el equipo Pues zasca Otro más Ay Dios mío Pues nada Me quedan los últimos 10.000 Pues me voy a tirar a estos Ya que he tenido mala suerte Pues vamos a ver si tengo Un poco más de suerte aquí Que también me pueden tocar Los mismos Solo que hay más Bueno Vamos con la última Venga va Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas 10.000 GPs Eh sí Venga Acepto apuestas Va Voy a dejarlo rodar un rato A ver qué me comentáis Hombre A mí un central tipo Tiago Silva David Luiz De este estilo Me viene muy bien Me viene muy 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 bien Pero No sé A veces apetece otro tipo de jugadores Pero esos centrales Me vienen muy bien Sí sí Los porteros Es que Es que yo creo que me ha tocado 6 Lo habéis visto Me han tocado unos 6 Saluda y sale Messi Un saludo para Pancri 2 Por aquí me dicen Messi Hombre Pues Messi No estaría mal Venga le doy Otra Otra Te saludo otra vez Te saludo y sale Ramos Y es el de antes Es Pancri 2 Bueno te saludo otra vez Pancri Y sale Ramos Bueno pues Lo que diga Pancri Bueno pues vuela negra Ojo Ojo Tiene que correr Tiene que correr Yo sé que va a correr Sí Sí va a correr Y guay Este es Iguain O Cazorla 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 Santi Cazorla Santi Cazorla Uno de los que más me molan Sí señor Santi Cazorla Buf Este sí Tío Este sí Coño Este sí Oh sí señor Terminamos el Sale Maradona Terminamos el directo con Cazorla Tío Joder Ahora sí macho Ahora sí eh Cago en la puta Vamos a meter lo mismo de MyClub Y ahora organizamos la plantilla un poquito Y termino así Mostrándoos un poco la plantilla No abro más De momento voy a guardar monedas Que después sí que las utilizaré Pero como me falta un técnico por ahí por contratar Pues voy a seguir guardándolas Dentro de poquito me van a soltar 100 más Vale Pues vamos a meter Al señor Santi Cazorla Parece que se Buf ya por aquí ya Mira estoy llorando de la alegría ya Lo pondría aquí Por Por Méndez Por ejemplo Puede jugar Aquí va mucho mejor En En el medio campo Hombre su posición ideal es media punta Vamos a ver de segundo punta Puede jugar de segundo punta Pero yo creo que Santi Su posición es esta Incluso de medio centro defensivo eh Por banda baja eh Por banda baja bastante Mira por banda izquierda no baja tanto Pero aquí Este es el puesto de Santi Que vamos Kuzmanovic Que además está cansado Metemos aquí a Ericsson Por ejemplo Y de lujo Nos queda un equipazo eh De verdad Nos queda un equipazo Porque además Toni Kroos que está verde Por aquí por Giorginho Fijaos Y bueno Volvemos a Fabricio por ejemplo Por ahí En fin Gran equipo Con Van den Borre Que lo tenemos por ahí Equipazo Bueno los puedo poner si queréis Mira tenemos a Sesc Fabregas también Que está azul eso sí Tenemos a Sesc Vamos a ver si voy renovando Y voy haciendo un buen equipo Por fin Pero tenemos un auténtico Equipazo señores Van den Borre por ejemplo Por aquí en banda derecha El central podría ser para Paulao Por ejemplo Que lo tenemos aquí a No tenemos a Bruma A ver Bruma Pues no se acopla mal eh Y centro del campo Con Cazorla Con Sisoko Arriba tenemos Alexis eh No me puedo olvidar De que tenemos Alexis Que está aquí Por ejemplo por banda Claro ya me paso de los De los gastos Es lo único malo Pero vamos Combinando jugadores Me queda un auténtico Equipazo Bueno sin más Me voy a ir despidiendo Agradeciéndoos a todos Los que habéis estado aquí Que habéis sido un porrón de ellos Gracias por comentar Cheyu me decía Portero el cabrón Será cabrón Gracias por comentar A todos vosotros Si En Erasena está jugando De medio centro Si 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 Cazorla es un jugador Que acabará jugando Incluso Hombre Por el físico igual no Pero de medio centro Defensivo podría terminar Es como cuando yo me imagino A Messi cuando tenga 34 años Pues me lo imagino De medio centro Organizando Si 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 No Cheyichef No no Igual por eso tuve mala conexión Estos días Porque estuvo jugando Y nada De verdad Muchas gracias Por haber estado ahí Antes de despedir Acoplar Para detener el directo Y nada De verdad Muchas gracias a todos Por comentar Por participar Por estar aquí Ya sabéis que estamos haciendo Últimamente pues uno O incluso dos Directos por semana En Twitch Al menos yo Porque es que en otra plataforma No puedo hacerlo Así que bueno Pues nos podéis seguir en Twitch Ya sabéis que este directo Estará resubido en Youtube También en Twitch En las dos plataformas Aproximadamente dentro de dos horas En Youtube Y en Twitch Pues estará dentro de cinco minutos Y nada más Ojo ojo Al mensaje de Cheyu Cierto que se me olvida Atentos al canal A las nueve Que hay vídeo interesante Que bueno Yo creo que os puede gustar Y que Y que bueno Es un vídeo participativo además Os esperamos en él A las nueve lo tendréis Y luego el directo Pues os calculo Que estará sobre las diez Diez y media Como mucho Once de la noche Ya resubido Para todo aquel Que lo quiera ver Y poquito más Poquito más Nos vemos En el siguiente directo Nos vemos en